Me dedico al bordado artesanal de aquí, de mi pueblo, de San Antonio de la Laguna. Todos en mi pueblo bordamos desde muy pequeña edad y hablamos en Mazahua. El bordado también viene de la familia, toda la familia lo hace. Mi mamá, mi abuelita me han enseñado a bordar y los colores igual, a combinarlas como ellos. Son colores antiguos, nos inspiramos del lugar, nosotros tenemos todos los animales, el canto del pájaro, las flores, el color igual lo sacamos de una flor. Mi pueblo tiene casi todos los colores y apreciamos ese lugar, pero también ya se va perdiendo muchas cosas. Por ejemplo, los animales ya no conocemos todos, porque la mayor parte de lo que teníamos ahí se van perdiendo, pero nosotros no lo dejamos. La verdad estoy muy orgullosa, bastante. Puede hablar Mazahua casi nadie lo puede hablar, muy pocos todavía los hablan. No hay que dejarlas perder las costumbres que tenemos, lo que hacemos, no hay que dejarlas. Gobierno de México